Colazo en el córner, el sexto para Boca, se viene Chiqui Pérez, allí Gliotti vino del centro, cabezazo, justo de Mareco el que volvía, el que la sacó de cabeza, figura del partido indudablemente, intenta llevársela Colazo, Colazo que va tocando para Forrin, formó un demodio para Colazo, salió el arquero, Colazo le tira hacia atrás, está el gol de Boca, intenta el rujo, ahí está... ¡Gol! ¡Gol! ¡El Pobre! ¡Gol! 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 ¡Droca! ¡El Puma de Gliotti, como Pobre a los pochazos! ¡El grito estentorio del Pobre Azuliano! ¡Cuánto faltaban ocho minutos para que termine el partido, el Vasco tenía una chance, Puma! ¡Galeri casi no la había tocado y la pebió y la guapeó en una jugada en la que el arquero se desesperaba! Y ahí estaba el Puma, atento, cuando Boca desbordaba a Cerro Portenio, por izquierda, el centro de Colazo, y el Puma primero, quiso intentar un lujo, después le pegó al arco, la pelota en la línea, rebotó en Mareco, y se metió, y Boca gana el partido, con el impulso del Puma, con el rebote final en Mareco, pero entró igual, Boca uno, Cerro Portenio cero. Un resultado casi ideal para ir a Paraguay, sabiendo que si hace un gol, Boca estará cerca de jugar semifinales. ¡Qué gol de Gliotti! ¡Cuánto cotiza en bolsa este gol de Gliotti para Boca!